Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel otra vez para hacer un medito más. Este video es especial, es un poco... algo que no quería hacer, que lo tenía planificado para de acá cinco años. No ahora, no, no. Porque uno tiene una vida hecha, una estructura, un itinerario, y esto no era parte de mi itinerario. No tiene nada que ver con lo que yo tenía pensado para estas instancias, este escenario de mi vida. Pero veo que hay problemas muy serios en mi país de origen, que es el Perú. Y entonces, yo tengo intenciones políticas, ustedes lo saben, lo he manifestado claramente en varios videos, y tengo videos que dan cuenta de cuál es mi propuesta, que ustedes ya la conocen, no hay que discutirla más. Hoy aconteció un evento trascendente en la historia republicana del país, renunció este señor Manuel Merino, que había sido de alguna manera promovido por el mismo Congreso. Un Congreso que se está haciendo un poco, se está desnaturalizando. Ha sido elegido democráticamente, lo cual le da cierto peso. Pero se está desnaturalizando poco a poco. Yo, es cierto, yo conozco más de política americana que de política peruana, es cierto. Pero soy una persona de ventas, yo entiendo rápidamente lo que está pasando en un país. Si estuviera en el Perú, no estoy en el Perú. De modo que no puedo dar cuenta de lo que realmente está pasando en este momento. No quedaría en comentarios absurdos y cosas por el estilo, pero sí podría entender lo que está sucediendo si llevo al país y la gente me cuenta un poco y entonces yo puedo más o menos ver lo que está pasando. Yo tengo una visión, yo tengo una visión. Y, gente, lo que más me motiva de hacer este video es que yo no veo, yo no veo gente de talento, loco. Es que de repente... Es que yo estoy equivocado. No veo gente de talento, no veo gente que tenga la capacidad, loco, para sacar al Perú adelante. No se trata de ser una persona apropiada, idónea, para convocar elecciones. Y es que eso es... Sí, está bien. En un momento transitorio, temporal, está bien. Quizás ese sea el objetivo. En ventas también tenemos objetivos cortitos a mediano plazo, ¿ok? Para resolver lo que acontece en un determinado departamento o disolver una cadena de distribución que no está caminando o cosas por el estilo. Pero no veo, es que no veo, no veo gente que tenga una visión, no veo candidatos que tengan una visión para el país. Es que lo que quieren para el país es dar la vuelta sobre la misma arista siempre, siempre, siempre. Y entonces, ¿qué le espera al país después? ¿Promover un país para los próximos 24 meses, 36 meses, 48 meses, 72 meses, 60 meses? No, no se llega a la casa de Pizarro para gobernar un país pensando en los próximos 4 o 5 años. Hay que pensar un país de acá 25 o 30 años. Se vienen momentos muy duros, momentos muy tristes en la historia republicana. Yo sé por qué se los digo, yo sé por qué se los digo. Soy una persona de ventas, la gente de ventas anticipamos, anticipamos lo que se viene más adelante, ¿ok? Ustedes han visto, pueden acceder a mi website política. Tengo una website donde ya estoy promoviendo, no la puedo armar, está armada a través de WordPress, que es una locura, es una locura. Lo hubiera hecho a través de Code Daddy, que yo siempre me manejo a través de Code Daddy. No lo hice a través de WordPress, en fin, porque soy un tarado, por meterme en líos que en realidad no conozco. Así que voy a tener que pedir que me den una manito. Verán que ustedes, la plataforma, la base estructural, la columna vertebral del website, es la parte original americana. Ya la voy a empezar a completar para que ustedes vean más o menos cuáles son las intenciones. Ustedes saben, yo soy republicano monárquico con fuertes tendencias libertarias. Esa es mi propuesta para el país. La parte monárquica, por supuesto, la vamos a discutir, la podemos discutir más adelante. No es para, si yo tuviera, o si yo llegaría, es para promoverla después a referéndum público. A referéndum público, ¿ok? Solamente el Perú puede decidir si es lo que quiere o es lo que no quiere, ¿ok? Eso, por una parte, yo quiero siempre hacer esa tingencia. Soy una persona que respeta la Constitución. La Constitución es para mí fundacional, fundacional, fundacional. Sin Constitución no existe una nación. Comenzando por ahí, la Biblia es una Constitución. Soy una persona que se ciñe a los conceptos judeocristianos de Abraham, Jacob e Isaac. ¿Ok? Eso para mí es fundacional en mi vida. No soy un santito, queda claro, como ninguno de ustedes, que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado. Lo dijo Jesús. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. El que se hizo llamar el Hijo de Dios. De modo que, bueno, no lo quería hacer, pero lo voy a tener que hacer. Estaría regresando, apenas el Perú permita que se pueda regresar. Quiero regresar, formalizar mi partido por un Perú próspero e improductivo. Las cinco P's. Quiero formalizar el partido en el Perú, en la misma Lima, y después acercarlo a todas las provincias. Los invito a ustedes, a los que quieran participar, los que más o menos adscriban a mi tendencia libertaria. Es una tendencia liberal, por supuesto, pero con una propuesta monárquica, republicana siempre, respetando la Constitución. Nada del otro mundo, ninguna locura. Yo no hablo de locuras. Pero quiero que más adelante el Perú se dirija al reino de España como reino. Que el Perú se dirija al reino de Inglaterra, o al reino británico, mejor dicho, como reino. Pero más adelante, no es un tema prioritario para ahora. Para ahora existen otras cosas. Ustedes conocen mi planteamiento. El primero, número uno, promover los productos más conspicuos del Perú de manera agresiva. Número dos, lanzar una propuesta turística que no solamente sea agresiva, sino que sea fulminante. Y número tres, ustedes lo saben, todos ustedes lo saben, conocen cuál es mi filosofía de vida. Una defensa nacional muy fuerte. Muy fuerte. Muy bien preparada para de aquí a 25, 30 años. No tengo que redundar en el tema. Ustedes lo saben perfectamente. Estaría viajando al Perú para formar este partido, para formalizar este partido legalmente, ante el Jurado Nacional de Elecciones, en más o menos unas tres semanas. Dios mediante, tengo que hablar con la compañía para la que trabajo, obviamente, pedir unos días, que se me dé permiso de salir y de regresar sin ningún problema. Tengo que ver cómo son estos trámites con respecto al coronavirus, que bueno, hay que cumplir con el protocolo. Y yo sé que hay gente que me sigue, gente que me esperaría, gente que se reuniría conmigo, si hago una convocatoria, en un hotel, en una plaza pública, lo que sea. No sé cuáles son las leyes que rigen en el país para convocar gente, si uno se puede reunir, si nos podemos congregar. De hecho, hago un llamado a la gente de la selva, mi madre es de Iquitos, que me apoyen en todo momento. Requena, Contamana, Pucalpa. Mi bisabuelito fundó la ciudad de Pucalpa, con otros dos fundadores, ciertamente. No fue solo don Manuel Donaire. Y hago un llamado también, yo soy católico, pero a la comunidad evangélica, a los que los tengo en mi corazón. Siempre los tengo en mi corazón. Tengo una fuerte, fuerte tendencia evangélica. Leo la Biblia, conozco la palabra, pero soy de familia católica. Soy de familia católica, ¿ok? Y nunca me he convertido. Creo que no es eso necesario. Yo sigo siendo católico, pero mi corazoncito es evangélico. Queda claro que soy una persona de ventas. Ahora bien, entonces estaría regresando, serían unas tres semanas más o menos, quiero formar este partido. Quiero elegir a quienes van a ser los líderes del partido, líderes de provincia. Quiero ver cuáles son las opciones que tengo de participar en estas elecciones. Yo no quería, yo me quería aguardar para las próximas elecciones de acá a cinco años. Pero bueno, es que lamentablemente me veo impelido, me veo impelido a tomar esta decisión de regresar. Yo tengo ya todo un equipo, si las cosas se dieran, yo ya tengo todo un equipo que estaría listo a trabajar conmigo. Y la gente que, por supuesto, yo conocería, peruanos, que se incorporarían y colaborarían para sacar el Perú hacia adelante. Pero con una visión, una visión, una visión, una visión, una visión. No se puede llegar a la Casa de Pizarro sin una visión. Hay que tener una visión de país, una visión de país, una visión de país. Es la única forma de llegar a la Casa de Pizarro. Con una visión, con una visión. Hay que tener una visión de país. No se puede seguir jugando a la política. Con 32 millones de peruanos. Hay que tener una visión. Yo tengo esa visión. Espérenme, son tres semanas más o menos, les pido tres semanas. Para reunirnos, para conocernos, para formalizar este partido y para ver qué opciones tengo de... Ah, meterme a estas próximas elecciones. Creo que es un poquito tarde para mí, pero el pueblo decide. El pueblo decide. El pueblo decide. A los que manejen redes sociales, a los que entiendan de esto, por favor, si ustedes están de acuerdo conmigo, empiecen a darle la vuelta a este mensaje. Empiecen a darle la vuelta a este mensaje. Me encantaría tener una entrevista con Hugo Javier, a propósito de quien hice un video. Me encanta, me encanta todo el trabajo que él hace. Me encantaría que... Esa es la única persona a la que le daría una entrevista inmediatamente. Hugo Javier. Me parece estupendo este muchacho. Estupendo. A uno. De los mejorcitos que ha sacado el país. A uno. A uno. Entonces, serían tres semanas. Por favor, denle la vuelta a este mensaje. Denle la vuelta a este mensaje. Yo estoy en capacidad de derrotar a este muchachito. Familia a la que conozco. Soy muy amigo de una fracción de su familia. Estoy en capacidad de derrotar al otro. Al escritor de libros del otro sendero. No quiero mencionar su nombre. Yo tengo una visión. Y tengo la formación académica. Mi formación académica es monstruosa. Es directamente monstruosa. Es indiscutible. Ustedes me escuchan. Saben de qué vengo premonido. Pero sobre todo, yo tengo una visión. Una visión. Una visión. Una visión. Algo que ninguno de estos señores tiene. Yo tengo una visión para el país. Una visión para el país. Una visión para el país. Conmigo se terminan muchas cosas, ciertamente. Pero eso es parte de la visión. Eso es parte de la visión. Servicio militar, obligatorio. Ustedes ya saben cuál es mi propuesta. Ya lo he manifestado. Espérenme tres semanas. Yo no quería hacer esto realmente. Pero me veo obligado. Me veo impelido. Es un llamado muy fuerte. ¿Ok? Es un llamado muy fuerte. Cuando hablamos de llamado. El llamado. El llamado no solamente es del pueblo. El llamado viene de Dios. Yo soy Miguel. Ya estoy con ustedes. Ya regreso. Apenas, apenas, apenas reciba la aprobación de la compañía para la que trabajo. Y apenas el Perú permita los retornos del exterior. Yo soy Miguel. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Porque yo creo en ti. Adiós. Chao, chao.